Ya vamos a ver la cuestión de tensión cortante. Vamos a ver tensión cortante en vía. Nosotros... Lo que vimos anteriormente, teníamos una vía cualquiera. La tía, la carga externa. Cualquiera, no importa cualquiera. Y tiene sus reacciones. Y tiene sus reacciones. Y si corto en cualquier parte, obligatoriamente, esta vía tiene que producirse un equilibrio interno. Y en ese equilibrio interno dijimos que cuando era flexión pura se producía solo momento flector. Y el momento flector producía tensiones normales de flexión. Pero también dijimos que acá se producía cortante. Y este corte va a producir tensiones de corte. Y lo que vamos a estudiar, primero estudiamos las tensiones normales y ahora vamos a estudiar las tensiones cortantes. La vía tiene que ser capaz de soportar tanto tensiones normales como tensiones cortantes para no romperse. Pero lo que vamos a estudiar son las tensiones cortantes. Esto era igual... Y su diagrama era lineal, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos ahora estudiar. Que se producen con las tensiones cortantes. Que son las tensiones cortantes en vigas. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Pero vamos a ver primero un video para ponerlo... Vamos a continuar viendo el video del otro día. Vimos la primera parte que era tensiones normales que vamos a volver a ver. Y más allá de... Empiezan las tensiones cortantes. Vamos a irnos a hacerlo largo y volver a repetir lo mismo del otro día. Vamos a irnos a la base. ...upwards. y so the bending stress distribution looks like this. So, we've established how to calculate the bending stresses, which are normal stresses, for a case of pure bending. Bending. Most of the time, we won't have pure bending, as there will also be a shear force acting on the beam cross-section, like the beam we saw at the start of the video. It turns out that the presence of a shear force doesn't normally significantly affect the bending stresses, and so, luckily, we can consider the flexure formula we derived earlier for pure bending to be valid for a more general case of bending. The shear force V is the resultant of shear stresses, which act vertically, parallel to the cross-section. We denote the shear stresses using the Greek letter tau. To maintain equilibrium, these vertical shear stresses have complementary horizontal shear stresses, which act between horizontal layers of the beam. So, here it says, if we have force with horizontal forces, this would have a transformation, if this is a bit different, if this is a bit different, if this is a bit different, Aquí cortaría un pedacito yo de acá. Tendría una tensión caos vertical que la llamamos. Para que equilibre tiene que ser contrario. Pero acá hay un momento donde tiene que existir obligatoriamente estas tensiones verticales, horizontales acá. Para que equilibren. Lo que usted está tratando de explicar es que complementarias que actúan en la capa horizontal de la vía. Es decir, tengo unas tensiones verticales y complementariamente aparecen unas tensiones horizontales. Porque tiene que estar en equilibrio el sistema. Si yo corto, tiene que haber la tensión vertical que son estas. Y esta es la horizontal. Para que el sistema esté en equilibrio, si yo corto, como un elementito diferencial en cualquier parte de acá. Tiene que haber tau-b, tau-b también es esta. Esta va para abajo y esta va para arriba. Equilibra, está produciendo un momento. No se produzca ese momento, porque hay que haber unas horizontales que hacen contrario. Para que el elemento diferencial esté en equilibrio. Entonces dice, que son las complementarias que actúan en las capas horizontales de vigas. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Ahorita estamos observando, si esa sección de cualquier vía, que es una empotrada. Suponemos que la vía está compuesta con un montón, con varias dobelitas, como vemos acá. Y le aplicamos una fuerza. Vamos a ver que las dobelas, si no hay fricción entre una y otra dobelas. Vamos a ver que estas se van a mover de esta manera. Se van a desplazar, ¿no? Entonces, lo que garantiza que no se desplace es la fricción que hay entre una dobela y la otra. Y si le pongo una goma, aquí donde la fricción crece, la fricción, y le aplico una carga, la dobela... Cuando la load is applied, the planks cannot slide, and so horizontal stresses develop between them. Al no poderse deslizar esto, se están produciendo, fíjense, unas tensioncitas horizontales. Eso es lo que está explicando ahí. ...are larger than the shear strength of the glue bond, the glue will fail. These horizontal shear stresses don't exist if we apply a moment instead of a force, because that gives us a state of pure bending, and so there is no tendency for the planks to slide relative to one another. The presence of these horizontal shear stresses explains why wooden beams sometimes fail by splitting longitudinally. In this case, debido a que estos sí son dobelas, especialmente la madera, la fibra, si yo aplico una carga, está fallando. Está fallando por tensión horizontal. Esta falla de suelo ocurrirá en el eje neutro. Por razones pronto serán obvias. ¿Por qué produce el eje neutro? Porque la sección es cuadrada y la tensión máxima se produce en el eje neutro. ...usually occurs close to the neutral axis, for reasons which will soon be obvious. So how can we calculate the shear stresses? We can calculate the average shear stress acting on the cross section as the shear force, V, divided by the cross sectional area. But the shear stresses aren't distributed uniformly across the beam cross section. The shear stress has to be zero at the free surfaces, at the top and bottom of the beam. So the average shear stress isn't very useful, since it doesn't tell us the maximum shear stress. Instead, we can use this equation to calculate the shear stresses. Esta ecuación nosotros la vamos a determinar, matemáticamente la vamos a determinar. A continuación, aquí la ponen, no más la ecuación. Pero nosotros la vamos a determinar. Acting on the cross section. Así lo que hace es explicar lo que esta es fuerza vertical, este es momento de estático, esta es inercia, y este es el espesor B de la sección de la viga. I won't cover the derivation of the equation here, but it's based on considering equilibrium of stresses acting on a small element within the beam. The equation assumes that the shear stress is constant across the width B of the cross section, so tau is a function of the distance along the beam, x, and the distance above the neutral axis, y. V is the shear force acting on the cross section, which varies with the distance along the beam. B is the width of the cross section. It can vary with the distance y from the neutral axis, but in this case, the cross section is rectangular, so B is constant. I is the area moment of inertia, which is a constant value calculated based on the shape of the cross section. Q is the first moment of area for the portion of the cross section above the location we want to calculate the shear stress for. So it varies with the distance y, above or below the neutral axis. It is equal to the product of the area above the location of interest, and the distance between. And the distance between. And the static moment is not enough. I cut it in any part, I cut it here, and the static moment is going to be equal to the area or the distance. So when it is here in the extreme, when I cut it here, the section, like the fiber, I cut it here, and the area of what it is going to be going to be going to be zero. So that's why the tension in the extreme tension is zero. In other words, I cut it here, and it goes up to where it is produced the maximum. Just to Me just define the centroid of that area in the neutral axis. If the location of interest is below the neutral axis, we consider the area below the axis instead of the area above it. To calculate the first moment of area at this line, which is at a distance y from the neutral axis, we multiply the area of the blue rectangle above the line by the distance from the neutral axis to the centroid. Doing this calculation gives us an equation for Q as a function of the distance y from the neutral axis for a rectangular cross-section. And so we can obtain an equation which describes how the shear stress varies with distance from the neutral axis. The y term is squared, and so the shear stress... The first thing we find is that the coordinate with relation to the height varies quadratically, it's not linear, it's quadratic. The equation is quadratic. When y is H-1, which is C, the maximum will be 0. And when y is 0, which is going to be here in the corner, because y is measured from here, it's going to be maximum. The shear stress varies parabolically over the height of the cross-section, with the maximum shear stress occurring at the neutral axis. This is opposite to the bending stress, which is 0 at the neutral axis, and explains why the horizontal shear failure of a wooden beam we saw earlier occurs close to the neutral axis. By setting y to 0 in this equation, we obtain an equation for the maximum shear stress in rectangular cross-sections. It is equal to 1.5 times the average shear stress across the entire cross-section. The derivation of this equation for shear stress makes a few assumptions, so we need to be careful with how we apply it. First, it assumes that the shear stresses are constant across the width of the cross-section. For rectangular cross-sections, this is a reasonable assumption if the rectangle is thin. But for cross-sections like this one, the shear stresses can vary significantly over the width. And so, in these cases, the equation can really only give us the average shear stress across the width of the cross-section. It can't tell us what the maximum shear stress will be. Another assumption this equation makes is that the shear stresses are aligned with the y-axis. Shear stresses act tangentially at a free surface. So, for a circular cross-section, for example, we can't strictly use this equation to get the distribution of shear stresses across the height of the cross-section. But we can still use it to estimate the shear stresses at the neutral axis, because the shear stresses there are aligned with the y-axis. The equation for shear stress at the neutral axis in a circular cross-section is similar to the equation for a rectangular section, where we have the average shear stress V over A multiplied by a constant. The constant is 4 over 3 for a circular cross-section, and 3 over 2 for a rectangular one. We can also use the shear stress equation for thin-walled sections like this I-beam, although things are a bit more complicated. Because the vertical shear stresses at the surfaces shown in red must be zero, and because the flanges are very wide, the vertical shear stress in the flanges is very small. This means that the vertical shear stress is distributed like this. The web mostly carries the shear force, and the flanges mostly carry the bending moment, as we saw earlier. You can see that the shear stresses are distributed quite evenly over the height of the web. This is because the flanges contribute significantly to the first moment of area Q when calculating the shear stresses in the web, but they don't carry much of the vertical shear force. Since the web is thin, the shear stresses are also distributed evenly across its width. Because of this, we can easily calculate the approximate shear stress in the web, like this. More detailed analysis reveals that there are shear stresses in the flanges, but they are acting mainly in the horizontal direction. The horizontal stresses on both sides of the flanges cancel each other out, so the net shear force is still just a vertical force. We can figure out the direction of the horizontal shear stresses based on the direction of the vertical shear stresses by imagining that the stresses are flowing through the cross-section. That's it for this review of bending and shear stresses in beams. If you enjoyed the video and would like to see more content like this, please consider supporting the channel on Patreon. Thanks for... ... ... ... ... Lo que vamos a estudiar es aprender a calcular las tensiones cortantes inducidas en la presencia de fuerzas verticales en cualquier punto o sección de viga. Aprender a diagramar, aprender a dimensionar la sección a corte, aprender a determinar su capacidad de carga. Aquí una viga para que esté bien dimensionada su sección tenemos que dimensionar tanto anormales como cortantes. La sección tiene que aguantar fuerzas normales y fuerzas cortantes. Por si acaso, aquí vamos a ver cortantes y en el mismo capítulo vamos a ver, vamos a trabajar con normales y cortantes. Siempre van a acompañar el trabajo con las dos. Bueno, entonces en conclusión, el corte en viga estudia los esfuerzos internos de corte originados por la presencia de fuerzas verticales en la sección transversal de viga. A estos esfuerzos internos de corte se los doy a tensiones constantes en viga. Y vamos a hacer la formulación. O sea, vamos a partir de una viga, pero nosotros en el anterior, el día lunes, analizamos dos secciones contiguas y analizamos el elemento diferencial que queda entre las dos secciones, a una distancia de X y a una distancia de Y de la línea neutra. Vamos a volver a analizar ese elemento diferencial. Pero hay una gran diferencia. Aquí ya existe en esta viga corte, no es flexión pura. Nosotros teníamos... 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 del estudio de flexión la formulación en viga el capítulo anterior en flexión partimos del mismo elemento diferencial este que está en rojo a una distancia que está encuadrado en dos secciones transversales pero dijimos que que esta viga estaba sometida a flexión pura, lo que quería decir que el cortante era cero y solo existía momento cuando yo separo estas dos secciones corto acá y corto acá, va a aparecer un momento acá y otro momento acá que si lo vemos, está en equilibrio nosotros nos damos cuenta este momento está en equilibrio cuando corto acá el valor de la fuerza interna de esta sección va a ser el valor de y va a ser el mismo momento entonces ese momento ese valor va a venir acá y este sistema está en equilibrio ¿no? porque este no se mueve porque este es igual que este pero ¿qué sucede si ya este momento no es M? como en el caso que nosotros vamos a ver a continuación ¿qué sucede? si aparece el cortante si aparece el cortante y el momento este si yo corto acá va a ser M más DM va a existir un poquito más el momento si la vertical es igual me interesa si yo analizo este sistema veo que la vertical está acá la vertical otra está acá está en equilibrio pero este M no es igual a este es M más DM lo que quiere decir que está existiendo una fuerza un poquito más fuerte acá y si esto es como como mostraba el video novelita entonces si esta es una novelita si esta es más fuerte la está sacando no la está sacando entonces el sistema estaría en desequilibrio ¿cuál es? ¿qué es lo que tiene que pasar para que ese sistema esté en equilibrio? tiene que existir si no existe fricción entre este elemento y este no estaría el elemento de equilibrio si estuviera rompiendo pero si existe fricción entre este elemento y este elemento en esta sección como le ponen goma ahí para mostrar que aumenta la fricción el elemento va a encontrar equilibrio y eso es lo que hacemos este momento me va a producir una tensión y a su vez me va a producir una fuerza este momento me va a producir también una tensión más otra tensión y me va a producir una fuerza esta fuerza va a ser mayor que esta nosotros sabemos que el momento me produce una tensión y aquí me va a producir m más dm va a ser sigma más d sigma este sigma me va a producir una fuerza H1 que H1 para que sea fuerza tiene que ser sigma por área como es integral como integral de sigma por DA y esta fuerza va de sigma por DA más D de sigma por D de A porque acá D de sigma por D de A tiene que ser para que sea fuerza tensión por área pero hemos dicho que para que estén estas dos en equilibrio tiene que existir una fuerza entre este y este este novela y esta novela entonces existe una fuerza DF que va a ayudar a D y DF cuál va a ser va a ser a tau porque es cortante por su área que va a ser DX por B si hacemos sumatoria de fuerza vamos a obtener lo siguiente aquí viéndolo más bonito aquí tengo los dos momentos los dos B tengo las tensiones y tengo la fuercita una ¿no? y hago sumatoria de fuerza y voy a tener esta expresión H2 menos H1 menos DF que sería igual a 0 reemplazando las expresiones que ya calculamos vamos a tener esta ecuación reemplazando la ecuación de tensión que nosotros conocíamos porque esta ecuación de tensión normal la reemplazamos acá vamos a tener esta expresión despejando vamos a llegar a esta expresión en esta expresión hay dos cosas importantes la derivada del momento con respecto a X es importante por eso es fuerza vertical y esta y esta fórmula que lo vieron el primer día de isostática 1 se llama momento estático esa ecuación la conocieron ustedes de isostática 1 esto se llama momento estático y reemplazamos esas dos ecuaciones que conozco voy a tener esta ecuación A o H igual a B por momento estático por B por I línea neutra que esto es la tensión horizontal ecuación de tensión cortante horizontal en viga a mí me interesa conocer la tensión vertical ¿no? si bien es cierto que la horizontal es interesante pero nosotros generalmente la que diagramamos es la vertical la transversal pues que sucede con la vertical es lo que le decía cuando cuando hice mi elemento diferencial ahí en el video si tengo una vertical acá y tengo otra vertical acá te voy a tener un horizontal acá y te voy a tener un horizontal acá ¿no? para que sea fuerza te voy a multiplicar por el área ¿cuál va a ser el área? dz por dy dz por dy en x ¿cuál va a ser el área? va a ser dz dx si tomo un momento en este punto va a tener que tau v por dy por dz por dx menos tau h por dz por dx por dz por dy va a ser igual a c simplificando tenemos que la tensión horizontal es igual a la tensión vertical porque quiere decir que tau v es igual a v por momento estático por v por i línea neutra y es la ecuación que lo veíamos en el libro o en el video la ecuación que la pusieron así se la demuestra esta ecuación es muy sencillo de mostrar bueno ahora con esta ecuación vamos a empezar a diagramar hacer los diagramas eso también que mostraba el video lo primero que vamos a considerar son las secciones simétricas y b contante ¿cuáles son las secciones simétricas? las secciones simétricas son las que la parte superior es igual que la parte inferior y la i línea neutra queda en la mitad siempre ¿no? aquí no sé si tengo en la otra la mostraba las secciones simétricas y secciones asimétricas puede ser rectangular puede ser cuadrado puede ser puede ser cualquiera pero bueno en este pero esta es sección simétrica y b contante entonces existen solo dos secciones que pueden ser b contante es el cuadrado la rectangular la sección rectangular o la sección cuadradita ¿no? donde esta b es esto es constante ¿no? toda la sección eso quiere decir esta b es constante en toda la sección esta b es constante en toda la sección pero la única dos que pueden ser son esos dos tipos la rectangular y la cuadrada lo que quiero es diagramar lo diagramar con esta expresión determinar el diagrama de tensiones cortantes que aquí está el dibujo entonces yo tengo tau b es a b por b por i por el momento estático por i línea neutra y vamos a llegar a la misma expresión que llegaban ellos b por sobre b por i sobre i línea neutra es constante ¿estamos de acuerdo? este es un valor que calculo esta b es constante y línea neutra es base por h también es constante lo único variable es el momento estático nosotros como es rectangular sé que c superior es igual a c inferior entonces b y línea neutra constante el único que es es variable ¿y cómo es el momento estático? momento estático donde corto esta área por la distancia varicéntrica este es el área es b por h en medio menos y que es el área por esta distancia que va a ser a y y más este pedacito que va a ser ese pedacito va a ser h en medio menos y dividido entre dos h en medio menos y dividido entre dos aquí llegamos a la misma expresión que llegaba el video donde es la ecuación cuadrática cuando es h en medio va a ser cero ¿qué tal la expresión? cuando es h en medio va a ser cero cuando es y va a ser tau máximo cuando y va a ser igual a cero va a ser tau máximo entonces si nosotros sabemos que y línea neutra de una sección rectangular de b por h en cubo sobre doce reemplazando tenemos la expresión también que lleva el tres medios de b va a ser la tau máxima para secciones circulares entonces ¿qué tenemos como conclusión? dos cosas que en los extremos siempre la tensión cortante es cero porque no hay área cuando corto acá no hay área entonces no hay h entonces la tensión va a ser cero ¿no? otra cosa la ecuación siempre va a ser cuadrática quiere decir que es una parábola ¿no? y cuando más se acerque a la línea neutra la parábola va a ir creciendo ¿no? y cuanto más se aleje la parábola la sección de la línea neutra la parábola va a ir decreciendo si el cortante es positivo la vertical es positiva el cortante va a ser positivo y si es negativa es negativo o sea no tiene mayor gracia estas son para secciones con B constante pero nosotros tenemos secciones simétricas con B variable ¿qué quiere decir el B variable? quiere decir que si ustedes se fijan acá yo tengo un B y de repente como es hueco esto la B varía igual acá aquí tengo una B y varía bruscamente entonces ¿qué quiere decir? el momento estático ocasiona una variación cuadrástica del diagrama B que es la variable que ocasiona la variación brusca en el diagrama y va a ocasionar una variación brusca B y la línea neutra sigue constante lo que se hace variable lo que se hace variable es la B entonces si esta es constante el momento estático varía como una parábola lo único que lo puede hacer es variar es la B entonces si la B es grande y achica de un rato a otro achica bruscamente entonces esta B va a saltar y es este salto que aparentemente aquí mostramos igual acá si la B es chica y bruscamente y esta B es eso y esto y de un rato a otro cambia entonces va esta B se hace grande entonces la Tau se hace chica entonces va a saltar y va a volver a hacer parábolas sin ser de la forma diagrama igual este diagrama la diferencia de este diagrama ahora en vez de aquí va en este diagrama iba de grande a chico aquí va a ir de B chica a B mayor entonces mi diagrama mi parábola sigue siendo lo mismo pero de un rato a otro mi diagrama varía la B de ser esta B chica crece la B al crecer la B la Tau va a crecer entonces va a saltar se salta se crece sigue creciendo la parábola hasta la línea neutra cuando se va alejando comienza a decrecer hasta que llega y vuelta se topa con que la B grande varía la B chica entonces salta para arriba y vuelve a hacerse cero pero los diagramas fíjense respecto a la línea neutra son simétricos esa es la importancia pero ¿qué pasa si las secciones son asimétricas y B variable como en este caso o como en este caso entonces esto va a ser siguiendo siendo constante pero esto va a ser variando el momento estático sigue variando y la B vuelve a variar igual suponemos que sea una parábola que crezca hasta la línea neutra y de la línea neutra cuando se va alejando la sección de abajo va a ser hasta que vaya a ser cero ahorita C C superior no es igual a C inferior ¿no? entonces mi primer tramo va a variar no hay problema hasta acá pero en este caso vuelta yo tengo que mi B ha cambiado de ser esta B que me ha dado esta tensión con este valor de B y la B ha crecido al crecer la B la tau baja por eso hay este salto brusco y vuelve hasta que se hace cero bueno y el caso más general es este donde tenemos un montón de secciones entonces yo siempre supongo que esto me hace una parábola este es constante y esto me hace una parábola una parábola donde aquí es cero y aquí va a ser cero que crece hasta la línea neutra y de la línea neutra para abajo va a de crecer hasta ser cero y tengo primero esta B y aquí sigue la B y mi momento está creciendo esperen un ratito esperenme nada Bueno, como les contaba esto es una constante el momento estático varía como una parábola que crece hasta la línea neutra y comienza a decrecer hasta la parte inferior a partir de alejarse de la línea neutra entonces lo primero que teníamos si nosotros suponemos que es una parábola entonces lo primero que tenemos en esta sección en la sección 2 es que mi B ha cambiado de dimensión que ha sucedido se ha hecho más chica al hacerse más chica tiene un salto brusco que es este salto brusco de acá y él va a seguir creciendo hasta la línea neutra porque tiene que hacer la parábola sigue creciendo hasta la línea neutra sigue creciendo y a partir de la línea neutra comienza a decrecer está mal dibujada la roja ha crecido hasta la línea neutra siempre la parábola crece la línea neutra y a partir de la línea neutra comienza a decrecer entonces aquí si la B cambia a chica va a saltar pues sigue creciendo hasta la línea neutra comienza a decrecer pero aquí de un rato al otro de tener esta base se achica nuevamente se achica más la base se vuelve a saltar sigue decreciendo hasta que aquí vemos que la base grande de nuevo por eso se produce este salto y después continúa y cierra y cierra por eso el diagrama tiene esa forma y es imprescindible saber dibujar el diagrama tener más o menos la idea de cómo es la forma de mi diagrama medio de ejercicio está resuelto cuando sé la forma porque cuando me den los resultados yo sé si está bien o está mal o sea además con sólo mirar el diagrama yo sé dónde se produce lo máximo yo le dije que generalmente se producía en la línea neutra pero si vemos este caso no se produce en la línea neutra porque la B me hace que se salte aquí se va a producir el tau máximo y no en la línea neutra cuando es simétrica sí se va a producir la línea neutra cuando no es no se produce también cuando es simétrica no obligatoriamente cuando es simétrica la que me la que me determina es crece hasta la línea neutra pero la la que me determina es la la variación de B me va a hacer saltos que van a obligar a que la tensión máxima no se produzca en la línea neutra a veces bueno ahorita vamos a ver un ejemplo de una sección simétrica con B variable nosotros si de entrada nos dirían cómo es el diagrama no nos dijeran cómo es el diagrama el diagrama va a ser así va a saltar aquí está la línea neutra va a crecer hasta la línea neutra va a decrecer va a volver a saltar porque aquí cambia la sección y va a volver a ser así bueno y el signo depende y esta va a ser el diagrama de tensiones y yo tengo que conseguir los valores de estas tensiones el máximo en este caso se va a producir en la línea neutra por coincidencia así va a ser mi diagrama ya sé de antemano cómo va a ser mi diagrama entonces me piden encontrar este diagrama me piden encontrar ese diagrama en la sección en la sección de máxima solicitación cuando me están diciendo la sección de máxima solicitación me están diciendo donde se produce el corte máximo la fórmula que voy a manejar es esta donde B máxima y línea neutra es constante y momento estático y B son las que van a variar para la sección entonces lo primero que tengo que pillar es B máximo y el valor de I línea neutra y donde queda ubicada mi línea neutra en este caso por ser simétrico va a quedar en medio entonces para calcular B máximo tengo que volver a calcular primero las reacciones sumatoria de momento en A voy a tener RB sumatoria de vertical en RA tengo que construir el diagrama de cortante y ver donde se produce la sección de máxima solicitación en este caso la sección de máxima solicitación va a ser en el en el lado izquierdo de mi apoyo B aquí se está produciendo la máxima solicitación queda de 3.333 kilogramos bueno ya ya obtuve ya obtuve B ahora voy a obtener la línea neutra y la ubicación tengo sé que es simétrico por eso C es 10 queda en la mitad porque la sección era 4 4 y 12 la mitad va a ser 4 y 6 va a ser 10 va a ser 10 H medio la inercia porque es simétrico y pasa todo tanto la el eje baricéntrico de la sección 1 que es esta grande y el eje baricéntrico de la sección 2 pasa por la línea neutra entonces no necesito Steiner todos los ejes coinciden x1 x1 y línea neutra coinciden puedo hacerlo directo y línea neutra y línea neutra 1 menos y línea neutra 2 esto y voy a obtener la y línea neutra que eso esto ya lo saben ustedes y sostan que no tengo problema entonces dijimos que este valor era constante ¿Ve? sobre y línea neutra es una constante pero tenemos distintas secciones las secciones que tenemos esta la vamos a llamar si hacemos un ejercito vamos a llamar a esta la vamos a llamar sección 1 a esta hay variación de B la vamos a llamar sección 2 a esta la vamos a llamar sección 3 a esta la vamos a llamar sección 4 no esta a esta la vamos a llamar sección línea neutra que es la mitad que la vamos a llamar sección línea neutra sección 3 sección 4 entonces tenemos la sección 1 que no tiene superior e inferior la sección 2 tiene superior y tiene inferior porque varía B cuando es superior va a ser va a tener este valor y cuando cuando la otra va a tener este valor la línea neutra no hay problema en una sola sección la 3 va a tener superior e inferior porque varía B y la 4 es simétrica este es constante entonces esto valía 10 esto valía 12 si lo vemos acá arriba esta sección vale 12 8 más 4 y la de acá vale 2 más 2 vale 4 eso es que esta la sección 1 B vale 12 la sección 2 superior vale 12 pero la inferior ya vale 4 la línea neutra vale 4 la 3 superior vale 4 la 3 inferior vale 12 la otra vale 12 ya tenemos esto ahora nos falta ya tenemos la constante y tenemos la B lo que nos falta es determinar el momento estático y el momento estático no es más que el área por la distancia cuando cortamos en 1 cuando cortamos en 1 acá arriba estamos cortando así la distancia es 10 pero esta área no tiene altura entonces el área es 0 al ser 0 el momento estático es 0 cuando corto en 2 corto en 2 tengo este pedacito que va a ser 12 por esta altura y esa altura es 4 entonces tengo el área que es 12 por 4 12 por 4 por la distancia varicéntrica de la línea neutra al varicéntrico de la figura que estoy cortando es 8 8 me da 384 y es el valor que pongo acá 384 la sección no después sección línea neutra tengo que contar línea neutra entonces va a ser el área esta por su distancia varicéntrica pero ya conozco esta entonces no necesito si ya conozco esta lo que me falta es sumarle estos pedacitos entonces estos pedacitos son 4 por 6 4 por 6 por su distancia varicéntrica que es 3 3 más la que conozco va a ser 456 entonces ya tengo este valor este es simétrico por eso pongo el mismo y este es simétrico porque es la misma 3 y este es 0 constante por momento estático dividido entre 12 y tengo los valores de estado en kilogramos centímetros cuadrados y me va a dar esta forma y estos son los valores quería verlos puesto 15 46 55 15 46 en este punto y 55 y la tau máximo se produce en este caso en el centro el signo me lo da el valor del cortante en este caso negativo por eso tau en este caso es negativo entonces es muy sencillo no tiene no es muy sencilla la fórmula hay que saberla aplicar nada más bueno tenemos otro ejercicio esperen un ratito voy a ver una cosa veamos el otro ejercicio tenemos una viga pero para esta viga ya no me piden en la máxima solicitación sino me pueden pedir en cualquier parte en este caso me piden en la sección CC que queda ubicada a 060 del apoyo y me piden diagramar la tensión cortante y la tensión normal las dos tensiones diagramar y el procedimiento es el mismo que hemos que hemos realizado anteriormente esta es la ecuación de tensión normal y esta es la ecuación de tensión normal cortante entonces tenemos que pillar primero M en esa sección que me están pidiendo y B en la sección que me están pidiendo tenemos que pillar las propiedades geométricas que es ubicación del varicentro y la inercia y después vamos a pillar los momentos estáticos entonces primero tenemos que pillar BCC y MCC nuevamente que tenemos que calcular las reacciones sumatoria de momentos en A podemos tener la reacción RB sumatoria de verticales podemos tener RA diagramamos ¿no? 4000 por 06 2400 sube RA 5500 baja y vuelve acá vuelve lo hago el diagrama corto en CC y veo cuánto vale BCC en este caso vale 3000 y MCC lo diagramo también y veo cuánto vale MCC 1800 kilogramos metros entonces obtengo aquí está BCC y aquí está MCC la ecuación ¿no? para esa distancia y de ahí tengo que sacar las propiedades geométricas tengo que sacar la ubicación de la línea neutra en base a un eje aquí el eje ¿no? y este es el eje de la línea neutra entonces como ustedes saben esta es la ecuación del varicentro A1 por Y1 más A2 por Y2 más A3 por Y3 y yo entre A1 más A2 más A3 me va a dar la 6 inferior A1 este es 1 este es 2 y este es 3 entonces A1 digamos va a ser 14 por 5 por su distancia varicentrica el otro va a ser 8 por 5 por su distancia varicentrica el otro va a ser 15 por 10 por su distancia por el área me va a dar 13.08 y 11.92 aunque la ubicación que también saben hacerlo por eso no me no me quedo acá y después la inercia igual la inercia 1, 2 y 3 inercia 1, 2 y 3 entonces la sección 1 a este 1, 2 y 3 lo dice 15 por 10 esta es la sección 15 por 10 8 por 5 5 por 8 5 por 14 su y su van calculan la inercia en el varicentro de cada figura y después lo trasladan al eje por Steiner ¿no? a los que se acuerden seguro que esto saben hacerlo entonces calculo la inercia varicentrica aquí en dentro de los aquí hay dentro de los videos que le al que se ha olvidado de calcular la inercia se ha olvidado de calcular la inercia se ha olvidado la inercia la inercia en que se ha olvidado de calcular la inercia aquí hay dentro de la serie de videos que son de la misma de la misma índole o de la mismo del mismo que publica aquí hay uno cálculo de inercia y de varicentro y le explica que es inercia y que va a decir rectangular cross section y so we could either use it like we have done here or we could rotate it onto its side like this intuitively we can tell that the plank will be stiffer if the load axis the stiffer cross section tends to be the cross here in this here se calcula la inercia the equation we can consider that the centroid is the geometric all we have to do is take the equation for i we derived earlier can calculate i for the composite cross section using we can expand the equation is the product of inertia and it is calculated ahí tienen para los que quieren recordar cómo se calcula la inercia ahí pueden ver lo que se han olvidado porque si no saben si ustedes se fían lo más complicado de esto este ejercicio no es no es no son las fórmulas estas que son bien sencillas sino es calcular cada uno de los elementos de la fórmula entonces tiene que saber calcular la inercia y calcular el varicentro bueno una vez hemos calculado la inercia ya puedo proceder a confeccionar esta tabla para que me ayude para poder hacer este diagramo lo primero que sé que el momento en CC es 1800 y es positivo porque acá me dije 1800 positivo las tensiones están en kilogramos centímetros cuadrados entonces este está en metros tengo que volver los centímetros por ese caso multiplicarlo por 100 para poder aplicar esta fórmula C está en centímetros entonces no tengo problema este C es la distancia en un eje eje 1 eje 2 eje 3 eje línea neutra y eje 4 la distancia de aquí al eje 1 11.92 y al eje 4 es 13.08 11.92 y 13.08 después 11.92 la distancia del eje 2 va a estar aquí el eje 1 este es mi eje 2 va a estar 11.92 menos 5 el eje 3 va a ser 11.92 menos 10 que va a ser 1.92 y este va menos 5 6 6.92 11 6.92 1.90 y 13.08 la inercia ya la calculamos como es una constante para todo es igual y multiplico esto por esto y divido entre esto por 100 y me va a dar la tensión en cada sección como es lineal me interesa el eje 1 y el eje 4 y yo sé que en la línea neutra es 0 como es positivo el momento va a ser más y va a ser menos lo mismo sucede acá la vertical ya la conozco que es 3000 la B sé que la superior es 14 la del eje 2 es 14 la del eje 2 inferior es 8 8 10 aquí lo pongo 14 14 8 8 10 10 10 el momento estático hago como como lo hice anteriormente sacando sacando las secciones de cada uno el primero es 0 el segundo es esta área por su distancia después va a ser esta área más esta área por su distancia después va a ser esta área más esta área más esta por su distancia calculo el momento estático como dice anteriormente y aquí están los valores de los momentos estáticos otra vez B por momento estático dividido entre B dividido entre líneas neutras me va a dar me va a dar los valores de las tensiones para cada sección dibujo va a quedar así donde el máximo queda el 21.39 en este caso no es en la línea neutra va a quedar aquí el máximo bueno podemos ver otro ejemplo entonces ya hemos visto cómo vamos a diagramar ahora vamos a ver cómo vamos a dimensionar en otras palabras yo tengo una sección de esta forma y me están pidiendo qué valor tiene A para saber la dimensión de esta pieza si ella ha sido rectangular es mucho más fácil pero como la estamos complicando un poquito yo quiero determinar cuánto vale A y me dan la tensión admisible tanto normal como cortante tengo que dimensionar a normales tengo que dimensionar a cortantes las ecuaciones las ecuaciones es decir las tensiones admisibles tienen que ser igual a las tensiones máximas esta tensión tengo que igualar a la tengo que igualar a la tensión máxima normal la tensión máxima normal es momento máximo en este caso por la distancia y línea neutra y aquí de las propiedades geométricas cuando las tenga voy a sacar el valor de A para la tensión normal igual aquí para la cortante este estado máxima cortante entonces de aquí voy a obtener un A tau y de aquí voy a obtener un A sigma el más grande entre los dos va a ser el A que va a soportar tanto cortante como normal eso es lo que voy a hacer entonces para eso tengo que saber qué valor tiene el momento máximo cuál es la máxima solicitación de la sección de momentos máximas solicitadas y de cortante tengo que saber las dos entonces comienzo de nuevo igualito como dice antes lo primero que hago es calcular las reacciones R A y R B sumatoria de momentos en A calculo R B y sumatoria vertical le concluo R A construyo los diagramas los diagramas una vez la reacción no puedo construir los diagramas y encuentro que el B máximo es positivo y vale 6300 y el M máximo 1620 y es positivo los dos son positivos hago la parte geométrica en otras palabras la parte geométrica es ubicar la línea neutra C inferior y C superior y el valor de la I línea neutra esto lo saben por el sostante que no tengo para que reiterarlo y tengo que dimensionar tanto a flexión como a corte como les decía tensión máxima igual a tensión admisible y la tensión máxima siempre se produce en la sección más alejada la sección más alejada puede ser la C superior o la C inferior en este caso C superior es mayor que C inferior entonces donde se va a producir el máximo va a ser 8.38 por eso es que me interesa C entonces que C es 8.38 con dos que la inercia es 3.10.17 3.10 no 1.17 de aquí despejo el A el A para que aguante la tensión normal que en este caso va a ser 1.69 ¿no? igual hago para el corte para el corte tengo que saber ubicar donde se donde se produce el corte máximo en este caso se produce en la sección 2 superior no se produce en la línea neutra se produce la 2 superior porque la como la sección es pequeña aquí es 3A y aquí es A entonces se va a producir aquí el el tau máximo yo voy a calcular la tensión tau máximo es igual a la tensión 2 superior que lo que hago aquí tau máximo igual a tau domicilio B no cambia el momento estático lo voy a calcular el momento estático de la para la sección 2 que es este valor A por 6 A por 6 por su distancia varicéntrica y línea neutra no varía la B es B superior entonces A entonces de aquí despejo A es la sección el valor de la A de la sección para que soporte acorte tengo 1.48 de los dos voy a elegir el más grande se escoge el valor A de forma que la sección sea capaz de soportar los dos esfuerzos o sea A es mayor igual entre A cima y a tau en este caso 1.60 centímetro 1.70 y esta es la dimensión de mi sección de vía que considero yo bueno pero aparte de pedirme como en este caso me han pedido la sección ¿no? el dimensionamiento de la sección también me pueden pedir la capacidad o sea me pueden dar la sección y me pueden decir qué fuerza P aguanta esta sección por ejemplo o me pueden pedir Q ¿no? aquí tengo un ejemplo creo que de Q que suelto aquí lo tenía ¿cuál es? aquí aquí bueno entonces sea una vía como la dizo que tengo una carga 2Q y otra Q y me piden también determinar ya no la sección porque la tengo la sección sino cuál es la carga máxima que puede soportar entonces lo mismo que el anterior el dimensionamiento tenemos que dimensionar a normal y dimensionar acorde pero ahora en vez de despejar A voy a despejar Q entonces sigma admisible igual a sigma máxima voy a despejar Q sigma tensión cortante admisible igual a tensión cortante máxima y voy a despejar Q tau ¿cuál de las dos Q va a ser la máxima la menor? ¿por qué la menor? porque la viga la sección de viga tiene que soportar tanto tensión como tensión normal como cortante si la menor va a ser que soporte la dos si la pongo la mayor va a fallar a corto o al normal y el procedimiento por eso es reiterativo o sea siempre el problema está en sacar la parte geométrica y sacar los diagramas después lo demás es aplicar esta formulita sencilla entonces lo que hago de nuevo calculo B máximo y M máximo calculo las reacciones B A B B calculo diagramo hallo B máximo hallo M máximo los dos hallo en este negativo y en este positivo no importa y está como se calculó bueno punto de inflexión puede espalhar el momento máximo y después hallo la geometría de la masa que hallo C inferior y C superior y línea neutro aquí está una dos tres secciones 11 la primera 11 por 2 ¿no? la sección 3 1 a 1 3 por 14 que es la altura 11 11 que es la sección por 4 su área su línea neutra y bueno y así sucesivamente se calcula la geometría de la masa una una vez tengo la geometría de la masa tengo que proceder al diagrama donde se va a encontrar la tensión máxima normal en la C superior en la en la C más alejada en este caso en la C superior 11.04 y la Tau máxima en este caso queda ubicada por coincidencia en la línea neutra entonces la tensión normal máxima quedará siempre ubicada en la sección más alejada de la línea neutra la sección más alejada de la línea neutra de la 11.4 la tensión cortante máxima quedará generalmente ubicada en la sección de la línea neutra pero no siempre esta afirmación puede no ser correcta en función de la variación que ocasiona las bases a la de las bases a las secciones en estudio o sea o sea la base me hace que me varíe en este caso por coincidencia queda en la línea neutra si la base haya variado acá me podría haber variado este diagrama como en la anterior vez ya en las secciones normales no hay problema siempre es en la en la distancia más alejada entonces C igual tengo el valor del moment el valor del cortante por 100 para hacer los centímetros por 11 por la inercia despejo Q U sigma igual para la sección línea neutra tengo el valor del momento estático aquí está el cálculo del momento estático por si acaso ¿no? por I por I línea neutra por 3 y saco Q Tau comparo la menor de los dos va a ser la Q que va a soportar mi diga para tanto para normales como para importante ¿no? bueno eso es todo por hoy no sé si tienen alguna consulta alguna pregunta nadie pregunta nada bueno si no si no si no hay más nos vemos el lunes les paso ahorita la avance hoy día muchas gracias hasta luego listo ingeniero hasta luego hasta luego hasta luego todavía han existido ya hasta luego estamos aquí todavía